Voy a estirar el final de esta parte dibujar el lugar imaginarte borrando tu silueta no puedo borrarte borrando tu silueta no puedo borrar tal vez no te das cuenta todo lo que hacemos sin mirar tal vez no te das cuenta todo lo que hacemos sin mirar despues no te das cuenta pero ya no te das cuenta no te das cuenta no te das cuenta Y buscar algo más que pueda unir Ya nadie puede adivinar Si estás durmiendo aquí Tal vez no te das cuenta Todo lo que hacemos sin mirar Tal vez no te das cuenta Todo lo que hacemos sin mirar Tal vez no te das cuenta Todo lo que hacemos sin mirar Tal vez no te das cuenta